Música Esta esquiladora tiene 500 watts de potencia, regulador de presión y 6 velocidades diferentes. Tiene cuchilla intercambiable de alta resistencia e incluye aceite lubricante, herramienta de desarme, cuchillas de repuesto, pincel de limpieza y maletín de transporte. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al pendiente de las novedades y nos vemos la próxima. Música